Agujerito del cielo Y ver mi porvenir Cuando estás terminada conmigo Veo un espacio negativo Lo que has hecho para mí Tienes que perder algún día Tienes que orar 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 Cuando te tengo a mi lado, mi pasado se queda atrás Si te apartan de mi vera, y te tuviera que encontrar Hasta allá te encontraría, como el río va al mar Barefoot in the park, you start rubbing off on me Barefoot in the park, you start rubbing off on me Barefoot in the park, you start rubbing off on me